Bienvenidos a Dos Quebradas Compromiso de Todos, programa de la Alcaldía Municipal. Una mirada a los hechos más importantes del municipio industrial esta semana. Les damos la más cordial bienvenida al programa institucional de la Alcaldía de Dos Quebradas Compromiso de Todos, alcalde Fernando Muñoz. Hoy desde un lugar hermoso de la ciudad de Dos Quebradas en el corazón de la ciudad del Hostal Hacienda Bombay. Vicky, este es uno de los muchos sitios bonitos que tenemos en nuestra ciudad. Por eso, como lo hemos venido manifestando, queremos que ustedes, los televidentes, la gente que nos ve de Dos Quebradas, de Rizaralda, de la región y de todo el mundo, que conozcan de todas las bellezas que tiene nuestra ciudad. Y hoy, como usted lo acaba de manifestar, este es un sitio espectacular donde buscamos entonces visibilizar y que la gente conozca bien a Dos Quebradas. Así es, alcalde. Eventos importantes como siempre cada semana, pero fue uno el que se destacó, alcalde Fernando Muñoz, y fue el lanzamiento oficial de las fiestas de Dos Quebradas 44 años. Un evento además muy bonito. El evento fue muy bonito. Un evento que contó con la presencia de los empresarios, de la comunidad en general, pero también de los que representan los diferentes medios de comunicación, como son los periodistas, los comunicadores sociales, los locutores, que son los que en últimas nos ayudan a difundir todo lo que hacemos en nuestra ciudad. Y en este caso, pues, lo que buscábamos era que ellos tuvieran el mensaje claro de lo que es la programación de las fiestas Dos Quebradas 44 años para que se empiecen a difundir en los diferentes medios. Así es, alcalde. Más adelante vamos a ampliar más toda esta información, contarle a la gente más detalles de lo que es la programación de las fiestas de Dos Quebradas 44 años. Por ahora los vamos a invitar a todos ustedes para que conozcan los titulares del día de hoy. Bienvenidos a Dos Quebradas Compromiso de Todos, programa de la Alcaldía Municipal. Una mirada a los hechos más importantes del municipio industrial esta semana. Alcaldía de Dos Quebradas recuperó y embelleció el Parque de Santa Teresita. Alcalde Fernando Muñoz presidió Asamblea Anual de Beneficiarios de Más Familias en Acción. Bienvenidos a Dos Quebradas Compromiso de Todos, programa de la Alcaldía Municipal. Una mirada a los hechos más importantes del municipio industrial esta semana. Alcalde Fernando Muñoz, como usted ya lo mencionaba anteriormente, la apertura oficial de las fiestas de Dos Quebradas 44 años pues contó con la participación de diputados del departamento, de concejales, empresarios y los representantes de los medios de comunicación. Además, porque este era un evento precisamente para que ellos conocieran toda la programación, para que la divulguen, para que toda la comunidad esté enterada. ¿Qué va a pasar en Dos Quebradas? Efectivamente, Vicky, lo que queremos entonces es que empresarios, comunidad en general, los líderes políticos en cabeza de los concejales, los diputados y los medios pues se enteren de cuál va a ser esa programación tan especial que vamos a tener en el marco de los 44 años de nuestra ciudad. Una programación muy cultural, una programación muy cargada de lo que nosotros estamos buscando, esa identidad y ese sentido de pertenencia que tenemos los Dos Quebradenses con el desfile del Yipao, el auto clásico, las comparsas que como lo hemos venido manifestando son o van a ser alusivas al paisaje cultural cafetero. Estamos hablando de que ya necesitamos tener en nuestra ciudad un plato típico y por eso entonces vamos a tener el concurso del mejor calentado. Esto obedece a lo que nos ocurre, Vicky, cada que vamos a un restaurante y nos presentan en la carta, en primer lugar el calentado. Cuando vamos de visita a la zona rural, los campesinos, como siempre tan queridos, le ofrecen a uno calentado. Entonces, a esa conclusión llegamos. El calentado no fue algo caprichoso del alcalde, es algo concertado y por eso entonces con la intención y el propósito de dar la identidad a nuestra ciudad, el primer concurso del calentado, la mujer progreso, algo bien interesante. Y además este martes, alcalde, este martes tendremos la elección de la mujer progreso después de los actos protocolarios en conmemoración de los 44 años de Dos Quebradas. Efectivamente, es algo bien interesante porque la cantidad de mujeres que se inscribieron y todo el mundo viene hablando en Dos Quebradas de la mujer progreso y es el reconocimiento, Vicky, que le queríamos hacer a ustedes las mujeres porque son mujeres líderes, porque son mujeres que trabajan fuertemente en el tema cultural, la mujer campesina, la mujer social, esa capacidad artística que ya estamos viendo en cabeza de las niñas, niñas que no superan los 10 años y ya con un reconocimiento y unas capacidades bien interesantes, entonces queríamos salirnos de lo tradicional sin dejar de desconocer la belleza de la mujer dos quebradense porque además de que tienen unas capacidades bien interesantes, son muy bonitas, pero esto no se había hecho antes y eso es lo que buscamos precisamente, hacerle este importante reconocimiento. De la misma forma, los tres espectáculos que vamos a tener, como es en la apertura, el viernes dos, con el cantante reguetonero Yelcid, para que no se lo pierda además. Me encanta, yo voy a estar ahí en primera fila. Bueno, vamos a tener entonces también el día de apertura con el artista Yelcid, vamos a tener intérpretes de señas porque estamos convocando a todas las personas que tienen discapacidad para que vengan y disfruten con nosotros, vamos a tener un sitio preferencial para ellos. Entonces este primer evento, este primer espectáculo reúne todo lo que nosotros necesitamos para que se sienta la apertura de unas fiestas que van a ser exitosas. Y entonces ya hoy sábado, a partir de las, mejor dicho, terminen de ver el programa, terminen de enterarse qué pasó en el transcurso de la semana y salgan de ahí derechitos para la plazoleta del Progreso, donde vamos a tener los de Yolombó y el cierre de este espectáculo es con Luis Alberto Posada, el cantante de música popular. Entonces no se lo pierdan, allá nos vemos para que juntos celebremos y compartamos todo este espectáculo que sin lugar a dudas va a marcar la diferencia, pero ustedes son importantes, allí los esperamos entonces. Alcalde, no solamente hoy, mañana también vamos a tener a Daniel Calderón y los gigantes del Vallenato, a Nelson y sus estrellas. Bueno, hoy, mañana, de fiesta en la ciudad de Dos Quebradas. Detrás de cámaras me había dicho Vicky que ella quería presentar a Daniel Calderón. Efectivamente, el día domingo vamos a tener entonces, para los que les gusta, el Vallenato a Daniel Calderón, donde ahí estaríamos cerrando los tres eventos importantes que vamos a tener, con tres artistas de talla, pero obviamente las fiestas siguen. Y el martes es donde se conmemoran los 44 años de nuestra ciudad. Vamos a tener entonces el Premio a la Mujer Progreso, pero vamos a iniciar con el desfile militar en cabeza de la Policía Nacional, del Ejército, de los organismos de socorro, quienes también van a participar. Vamos a tener la sesión solemne a cargo del Consejo Municipal, donde ellos entregan el piñón de oro, después de un análisis que ellos le hacen, de acuerdo a un informe que entrega a una comisión que delega al presidente, donde se escogen algunas personas que participan. Ese día es el cierre, pero también es la apertura a las fiestas decembrinas. Alcalde Fernando Muñoz, continuamos en el informativo semanal de la Alcaldía de Dos Quebradas, compromiso de todos. Su esposa, Ángela Patricia, la gestora social de la ciudad de Dos Quebradas, continúa con su programa Bandera Volvamos al Parque. En esta oportunidad se entregó el parque del sector de Santa Teresita, rocería, pintura, limpieza, plantas bonitas, todos los accesorios y todas las cosas que necesita el parque para estar bonito. Vicky, efectivamente esta es una actividad bien interesante que ha venido liderando la primera dama, ya es el tercer parque, perdón, que se recupera y se le entrega a la comunidad, donde muchas de las secretarías están participando, están haciendo el acompañamiento, obviamente también del sector privado, quienes se han vinculado. Pero hay algo bien interesante, la participación también de la comunidad, han venido tomando conciencia fuertemente en este tema y es el hecho de recuperar el parque para entregárselo a las familias, para entregárselo a los niños, para que retomemos otra vez y en estos espacios tengamos entonces la integración familiar, que los niños puedan disfrutar de los juegos, que nosotros como administración podamos llevar allí todo lo relacionado con el tema cultural, con el tema deportivo. Entonces lo de Santa Teresita fue bien interesante, la comunidad lo recibió muy bien y también se comprometió a cuidarlo, porque ese es el propósito que nosotros buscamos. El hecho de articular con el sector privado, con la gente que muy generosamente aporta para la recuperación del parque, se le entrega a la comunidad, pero el compromiso es que lo cuiden. Los niños muy contentos y ocurrió en el parque de Santa Teresita, donde ellos expresaban, decían a la primera dama que ellos se comprometían a que sus hermanos mayores y los padres iban a hacer un buen uso de todos los elementos que se tienen en el parque y que ellos se iban a encargar de denunciar, decían, para que se haga un buen uso y como tal se pueda cuidar. Este sitio que reitero es para integración de las familias. Alcalde, eso es una muy bonita labor además, porque hay que enseñarle también a las personas y a los niños que tengan sentido de pertenencia por lo suyo. Muy bien, alcalde, por esa labor, pero usted les dio además una noticia importante en tema de seguridad a toda la comunidad de este sector. Bueno, nosotros estamos haciendo una gestión importante. Se han tenido algunas dificultades con la ubicación o construcción de cinco CAIs y precisamente ahí en la Comuna 11, al lado del parque, vamos a instalar uno de los CAI. Lo que nos ha manifestado el Ministerio del Interior es que antes de finalizar el año estamos empezando con la construcción de los CAI. Esto en materia de seguridad, esto es lo que vienen reclamando los dos quebradenses. Seguramente la ubicación de los cinco CAI no será suficiente para seguir trabajando la estrategia de seguridad. Necesitamos aumentar el pie de fuerza. Necesitamos también que desde Bogotá, un proyecto que ya se radicó y es el de tener las cámaras de seguridad, que ha resultado interesante, que es un tema exitoso. En algunas ciudades del país, pues nosotros también, como dos quebradenses, como la segunda ciudad del departamento, como la cuarta del eje cafetero, que somos el municipio industrial, hoy vi que una ciudad con más de 250 mil habitantes, pues le estamos pidiendo al gobierno nacional que nosotros también necesitamos tener cámaras de seguridad. Esperamos que ya el próximo año, Dios mediante, podamos entonces tener la posibilidad de ubicar en los sitios álgidos donde tenemos unos focos de inseguridad bastante fuertes, podamos instalar las cámaras de seguridad para así garantizarle a los dos quebradenses, a la comunidad en general, a los empresarios, a los comerciantes y a los industriales que esta administración está comprometida y que le vamos a aportar fuertemente al tema de seguridad. Así es, alcalde, qué buena noticia entonces para todos los habitantes, no solamente del sector de Santa Teresita, sino de los otros sectores donde se van a instalar las cámaras y donde se van a construir los CAI para la seguridad de todos los habitantes de la ciudad. Invitemos entonces a todos los televidentes para que veamos cómo fue la entrega de la gestora social y del alcalde Fernando Muñoz del Parque de Santa Teresita. A través del programa Volvamos al Parque, el alcalde Fernando Muñoz y la gestora social Ángela Patricia Zapata entregaron de manera oficial el parque del sector de Santa Teresita. Conjuntamente con la comunidad, quien se ha motivado de tal forma que conjuntamente con las diferentes secretarías del despacho y unos amigos del sector privado, juntos se reunieron los recursos para recuperar el parque, para recuperar los juegos. Durante el acto de entrega, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Teresita, Alberto Zuluaga, recibió la resolución mediante la cual la comunidad adquiere como compromiso el buen tratamiento y cuidado del parque. Muy agradecidos con la gestora, con la doctora Ángela, el alcalde. Vamos a comprometernos a mantenerlo bien organizado. Cada mes le vamos a hacer un mantenimiento y a estar muy pendiente del parque. En tal sentido, la gestora Ángela Patricia Zapata indicó. Hoy es el tercer parque que intervenimos. Es acá en Santa Teresita, con la Secretaría de Gobierno, quien lo apadrinó. Venimos a embellecerle, a darle vida y a darle color para que la comunidad pueda disfrutar, los niños, los adultos mayores, y puedan venir en familia a disfrutar este hermoso lugar. Aquí en este sector hemos venido haciendo una gestión importante para que tengamos de uno de los cinco CAI que se van a instalar, aquí vamos a tener uno. La entrega de este parque contó con la presencia del representante de la Cámara, Juan Carlos Rivera, el concejal James Castaño, y el comandante de la Estación de Policía de Dos Quebradas, el mayor Jairo Alonso Quintero, y el secretario de Gobierno Municipal, John Freddy Aguirre Girardi. Alcalde Fernando Muñoz, continuamos nuestra emisión desde el Hostal Hacienda Bombay, un lugar hermoso, como ya les habíamos mencionado al inicio del programa, un lugar lleno de naturaleza, en el corazón de Dos Quebradas, cerquita de todo, un lugar perfecto para descansar. Y qué mejor, Vic, que ahora que empezamos la Navidad, que empiezan a llegar nuestros familiares y amigos de otras ciudades, de otros países, pues podamos llegar a este sitio como usted lo acaba de manifestar, un sitio tranquilo, un sitio bien agradable como es la Hacienda Bombay, para que atendamos a nuestros familiares y amigos, y se lleven una buena imagen, además de lo bonito que tenemos en nuestra ciudad. Así que, por favor, no dejen de venir. Así es, alcalde, fue buena invitación para todas las personas, pero sigamos hablando de temas importantes en la ciudad de Dos Quebradas, y es que se realizó la asamblea de más familias en acción, cerca de 5 mil personas participaron, vino también la coordinadora nacional, Juliana Arbeláez, quien además estuvo muy contenta en el evento y resaltó la importancia del trabajo que se hace en Dos Quebradas. Vicky, fue algo bien interesante, sentimos el compromiso de las más de 5 mil familias que hacen parte de más familias en acción, la coordinadora a nivel nacional, la doctora Juliana Arbeláez, el enlace departamental, el enlace municipal, se fueron contentos porque sentimos que esas 5 mil familias están cumpliendo, están respondiendo con el tema de salud, con el tema de educación, y además, porque las 103 madres, o mejor, las 99 madres y los 4 padres líderes que recientemente se eligieron para un periodo de 2 años, tienen un compromiso total, yo les manifestaba que también le teníamos que hacer ese reconocimiento a los que entregaron, pero que siguen como beneficiarios de más familias en acción, hicieron una muy buena tarea, se les sintió el compromiso en representar a las familias que pertenecen a más familias en acción y que están en las 12 comunas y en los dos corregimientos, sentimos el compromiso, el sentido de pertenencia y además, las ganas de trabajar por ese núcleo familiar, que es el propósito del gobierno nacional, y lo que le expresábamos a la doctora Juliana, que se ha generado una conciencia muy fuerte en ese aspecto, que las directrices es que entrega el gobierno nacional para que las familias, para que cada padre de familia o madre de familia sienta que ese aporte, que esos recursos que entrega el gobierno nacional es para mejorar esos ingresos que tienen las familias, para que el niño, la niña y el adolescente pueda ir al colegio, pueda asistir a la escuela, pero que también tengan esa responsabilidad en el tema de salud. El gobierno nacional en este aspecto viene siendo muy exigente, pero eso es importante. Esto ha generado un nivel cultural muy fuerte en las familias y por eso, hoy como dosquebradenses, como ciudad, estamos siendo reconocidos porque estamos manejando muy bien esos recursos y el programa de Más Familias en Acción. Así es, alcalde, es que además ese reconocimiento y ese cumplimiento de todos los requisitos en el marco del programa Más Familias en Acción pues son el punto de partida para que el gobierno nacional vea que dosquebradas sí está cumpliendo y para que le dé continuidad a este programa tan importante. Además, Vicky, porque existe la posibilidad de que se puedan incluir a más familias. En este momento no hay cobertura, pero hay un número importante de familias que quieren participar o mejor, que quieren que se incluyan en el programa. Obviamente no es decisión de nosotros, eso es previamente a una información que se le entrega al gobierno nacional, al DPS y ya ellos harán las consideraciones pertinentes, pero obviamente teniendo el recurso para poder vincularlas como tal. Se han entregado a la fecha más de 2.400 millones de pesos, es el recurso que se ha desembolsado, es el recurso que se le ha entregado a las más de 5.200 familias que tenemos en Más Familias en Acción en Dos Quebradas. Así es, alcalde, muy buena noticia entonces para la ciudad de Dos Quebradas que fue exaltada por la coordinadora nacional Juliana Arbeláez por el cumplimiento de los requisitos de Más Familias en Acción. Veamos entonces cómo fue la asamblea anual que presidió el alcalde Fernando Muñoz. Con la participación de más de 5.000 personas se llevó a cabo la asamblea anual de beneficiados de Más Familias en Acción. Participando con los funcionarios del Departamento para la Prosperidad con nuestro enlace y principalmente con las 103 Madres Líderes que recientemente se eligieron y que hoy se les está diciendo que la responsabilidad es enorme para que nosotros podamos seguir haciendo esa gestión y para que el Gobierno Nacional siga enviando los recursos. Hasta la fecha se han entregado más de 2.000 millones de pesos que vienen beneficiando a las familias que hacen parte de este importante programa. Tenemos 5.000 familias beneficiarias de Más Familias en Acción en Dos Quebradas y hasta el momento una inversión de 2.800 millones de pesos. Asistieron más de 5.000 familias y tuvimos la presencia de la directora a nivel nacional y de la directora regional y de la coordinadora del programa a nivel departamental. Nuestro alcalde nos acompañó el día de hoy fue un evento de muchísimo éxito muy contento por la asistencia. Es un municipio que está cumpliendo con los compromisos y nosotros tenemos los líderes de aquí de Dos Quebradas como un ejemplo nacional de cooperación. Los beneficiados exaltaron la importancia de este programa en Dos Quebradas. Le damos gracias al alcalde que nos ha apoyado mucho y en los de la tercera edad también porque yo soy de la tercera edad. Excelente programa que nos ayudan a todas las madres cabezas de hogar. Continuamos en el informativo semanal compromiso de todos. Alcalde Fernando Muñoz una muy buena noticia para la ciudad de Dos Quebradas y fue que es el ganador o fue el ganador en los premios índigo en la ciudad de Medellín premios y experiencia por el estratego 2.0 que se implementa en la administración compromiso de todos para el desarrollo mejor para el control del plan de desarrollo municipal. Muy contentos Vicky la verdad que estamos contentos porque sentimos primero el compromiso que tienen muchos de nuestros funcionarios como lo hemos manifestado nosotros queremos que el hecho de que Fernando Muñoz sea el alcalde no es Fernando Muñoz única y exclusivamente el que tiene que trabajar el que tiene o debe tener el compromiso hemos sentido en todos los funcionarios las ganas de que ese plan de desarrollo se cumpla ese plan de desarrollo se pueda ejecutar y es entonces el reconocimiento que nos hacen a nivel nacional donde fuimos ganadores de un premio importante un premio innovador que nos permite a nosotros con esta herramienta manejar y conocer más profundamente cómo va la ejecución del plan de desarrollo podemos saber qué pasa en cada una de las comunas cómo es el impacto que se tiene en los dos corregimientos cómo se están comportando las secretarías de despacho podemos nosotros consultar por decir algo cuál es el impacto que tenemos en la comuna 8 por decir algo y cuáles son las secretarías que más están participando es una herramienta importante que no solamente la vamos a manipular nosotros como funcionarios sino que también la comunidad en general que no tenemos que esperar a que haya una rendición de cuentas para saber cómo va la ejecución del plan de desarrollo sino que la gente o la comunidad puede acceder a esta herramienta en internet y se puede dar cuenta de cómo se está comportando y cómo es el avance del plan de desarrollo cuando decía Vicky que sentíamos el sentido de pertenencia y el compromiso de los funcionarios hablaba precisamente del funcionario del profesional que fue el que diseñó esta herramienta y es a él al que le tenemos que hacer el reconocimiento porque es el compromiso reitero las ganas de que quedemos bien como ciudad como administración por eso entonces les quiero presentar al gestor al que diseñó esta importante herramienta que hoy nos tiene sonando a nivel nacional como dos quebradenses y como la administración que se ganó este premio y estamos hablando precisamente de Hugo así es alcalde yo lo voy a dejar entonces para que usted hable con él para que él sea quien le cuente a todos los televidentes cómo fue cómo es el estratego de qué se trata pero quería resaltar algo muy importante alcalde y es que ganar este premio en la ciudad de Medellín no es cualquier cosa la ciudad de Medellín ha sido catalogada como una de las ciudades más innovadoras y que sea dos quebradas el que vaya donde ellos y se lleve el premio pues es muy representativo para la ciudad además Vicky porque los tres finalistas fuimos nosotros como administración de dos quebradas la universidad de Pamplona y empresas públicas de Medellín EPM entonces no estábamos compitiendo con cualquier empresa entonces esto reitero nos tiene muy contentos y otra vez lo manifiesto es el reconocimiento para Hugo nuestro funcionario que no se dedicó únicamente a hacer el día a día sino que nos contaba él que es un esfuerzo donde tuvo que profundizar profesionalmente en el tema como tal y hoy tenemos entonces que él hizo que la administración de dos quebradas compromiso de todos fuera la ganadora de este importante premio y ese reconocimiento así es alcalde yo lo voy a dejar entonces con este invitado tan especial que tenemos en la emisión de hoy bueno quiero presentarles al ingeniero Hugo Orozco quien es el diseñador quien construyó una herramienta tecnológica bien importante una herramienta innovadora la que nos permite hacerle un seguimiento más preciso al plan de desarrollo a nosotros como administración pero también a la comunidad en general fuimos convocados a nivel nacional para el concurso índigo que participó contó con la presencia de muchas universidades y muchas administraciones municipales pero que sea él quien les cuente como se elaboró y que es lo que buscamos entonces con esta herramienta innovadora como lo es el Estratego 2.0 alcalde muchas gracias si efectivamente tuvimos la oportunidad de participar con el Estratego en el evento la Semana Internacional del Gobierno Digital es un evento que desarrolló el Ministerio de Tecnología de la Información y en el marco de este evento se entregó el Premio Índigo 2016 para como usted bien lo mencionó el tema de premiar a las mejores innovaciones a nivel público nosotros participamos con el Estratego 2.0 en la categoría de Innovación para la Gestión Territorial fue un proceso de dos meses de postulaciones evaluaciones y gracias a Dios contamos con la suerte de ganar este premio el premio que nos hizo el reconocimiento al Ministerio por la innovación pública aplicada con el Estratego que muchas gracias le quiero de antemano agradecer por el apoyo sin su apoyo para darle continuidad a este proceso no habría sido posible qué bueno que le contemos a los televidentes cómo funciona cómo se manipula y cómo los dos quebradenses que quieren conocer cómo se califica y cómo es el avance del plan de desarrollo a través de esta herramienta cómo pueden buscar ellos en internet y cómo entonces pueden, reitero hacer que ellos puedan conocer de manera precisa cómo avanza la ejecución del plan de desarrollo dos quebradas compromiso de todos el Estratego es un aplicativo que se desarrolló para hacer seguimiento y control al plan de desarrollo el aplicativo tiene el módulo de reporte y tiene el módulo de consulta para los ciudadanos quienes pueden ingresar a través de la página web del municipio www.dosquebradas.gov.co allí van a encontrar la opción de servicios al ciudadano en donde podrán ingresar a este aplicativo y consultar el plan de desarrollo cómo vamos qué actividades se han desarrollado y cómo lo conforman el plan de desarrollo bueno Hugo no, queríamos que los dosquebradenses que los televidentes conocieran como lo decía inicialmente del compromiso y de las ganas que funcionarios y empleados como usted le ponen a su trabajo quería entonces hacerle ese reconocimiento y decirle que ese premio es de la administración pero que esto obedece a ese sentido de pertenencia que usted tiene como funcionario y como profesional Alcalde muchas gracias me permite también quiero darle el agradecimiento esto es un trabajo en conjunto no es solo un trabajo mío es un trabajo de toda la administración quiero agradecerle a la Secretaría de Planeación y a la Secretaría General de las TIC es un trabajo en conjunto y a todos mis compañeros que adoptaron el aplicativo Alcalde llegamos al final de esta emisión despidamos a todos los televidentes invitándolos nuevamente para que estén este fin de semana en las fiestas de Dos Quebradas bueno como se los dije iniciando el programa terminamos y nos vamos a rumbear y nos vamos a rumbear nos vemos entonces en la carpa de la plazoleta del progreso para que disfrutemos de la presentación artística de Luis Alberto Posada los de Yolombó para que compartamos y juntos celebremos los 44 años de nuestra ciudad a ustedes los invitamos para que disfruten mañana del desfile de Yipao y del Festival Nacional de Danzas en la noche el gran concierto con Daniel Calderón y los gigantes del Vallenato gracias por haber estado con nosotros en esta emisión del programa institucional de la Alcaldía de Dos Quebradas compromiso de todos no olviden seguir las redes sociales de la Alcaldía feliz noche este fue Dos Quebradas compromiso de todos programa de la Alcaldía municipal los esperamos el próximo sábado para contarles los hechos más importantes que sucedan en el municipio industrial expansión Wizard de la Alcaldía los hechos como se las el tasks pues